el pésimo año de Chivas ese título que crees si hacemos comparaciones las Chivas están algo así como el Real Madrid buscando el título que le salve la temporada yo diría que así están ellos ahorita Chivas quedó en decimoctavo ahorita va y decimosexto después de ser campeón hace un año exactamente, le hablas del España no pero ahorita ahorita están para entrar a Ligia no Chivas está eliminado eliminado, eliminado adiós profesora bueno, 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 voy a agarrarle muy buenas tardes amigos de la Frido noventa y seis saludos, saludos a todos los oyentes a todo el auditorio que nos está escuchando en San Pedro Sula, afuera de San Pedro Progreso, Villanueva, Lima y también fuera del país les invitamos a unirse a una hora de mucha información deportiva desde ya les informamos nuestros teléfonos veinticinco cuarenta y cuatro trece veintiocho veinticinco cuarenta y cuatro trece veintiocho y el noventa y seis cincuenta y ocho cero cero cincuenta y siete también les invitamos a ver el Facebook Live ya estamos totalmente en vivo a través de FDH Foro Deportivo Honduras les invitamos a dejar sus comentarios y serán acá pues transmitidos Flash bueno vamos a arrancar entonces analizando con lo que fue hoy al mediodía a las dos y cuarenta y cinco para ser exactos la otra semifinal de la Champions League entre el Bayern Múnich y el Real Madrid un Real Madrid que no jugando la gran cosa sacó los tres puntos de Alemania en una cancha difícil difícil pero ya es el segundo año consecutivo que ganan que ganan en esa cancha de Múnich pero ya llevan más parece sí, tercer año ya que el Madrid pues prácticamente ya aseguró su tercera final consecutiva diría yo en Champions League contra el Iber porque para mí a ellos dos les doy la ficha de Guateng y de y de Rubén y de Rubén será que eso le afectó al Madrid o ya ya perdón al Bayern o ya llevaba el partido perdido porque yo la verdad lo vi un poco apático para estar peleando una semifinal de una Champions lo vi un poco apático sí, yo también y raro, raro un equipo alemán verdad que los alemanes ganan o pierdan siempre siempre mantienen el mismo ritmo aparte que ese equipo hace barrida en la Bundesliga es que eso es lo que pasa es lo que decíamos con Jaime verdad que al no haber competitividad en tu liga donde vos sos muy señor durante seis años cosa que le pasó está pasando al Paris Saint Germain a la Juventus y a la Juventus la Juventus ahorita ya no porque con el Nápoles ya está teniendo un poquito de competencia pero antes no la tenía sí, antes no la tenía los equipos de Milán pésimos los dos hace cuánto los equipos de Milán no miran una ni la van a ver ni la van a oler mientras no se refuercen y hagan inversiones millonarias como la que hace Inglaterra España el mismo Francia mientras tanto solo poniendo el pico van a estar y se lesionan solo hablando como aficionados solo poniendo el pico van a estar no y la verdad que hay que hacer hincapié que muchos otra vez no daban como favorito al Real Madrid así como pasó con el Paris Saint Germain así como pasó con la Juventus y y y y que te iba a decir o sea es el Real Madrid en Champions la verdad que sí se le está dando bastante creo que ahorita ahorita al nivel de Champions solo el Liverpool le puede hacer frente de una hipotética final hay que hay que yo yo ayer les dije porque sí no creía en el equipo psicología inversa que no creía porque no creía sí sí y por eso con el bombón mirá es que vos crees que hable como como narrador no con paciencia pero tampoco con mucha paciencia como 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 no te pedimos que hables como locutor y nada pero tampoco hables como que estás en un velorio no sé que estoy dando tranquilo normal mira voy a interrumpirles un momento mandamos saludos a Cecia Paola que nos está viendo hola baby viva ya me enamoró no Cecia saludos checha saludos también Alfonso Mar que nos está viendo Elena Gap de Botero que me está viendo allá de Canadá saludos prima saludos a Patricia Romero Cano gran maratón saludos para ti están volviendo los hijos prodigos sí no entonces te decía que hay que ahí Jaime no ahí padre tiene que hablar como 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 los setentas hay como cantar con los chiles yo yo y me incluyo porque yo ayer les dije y no realmente no creía no creía que ojo que la llave tampoco está terminada curándose en salud la llave no no me quité la camiseta yo si me quito la camiseta Jaime ahí estoy de acuerdo con vos todavía quedan 90 minutos y después de lo que hizo la Roma y la Roma y la Juve y la Juve y es el Bayern son alemanes son más equipos que J2 son más pero también hay que empezar yo creo que a darle el beneficio al Madrid porque siempre dudamos siempre se duda del Madrid siempre el otro equipo favorito siempre contra el Madrid y el Real Madrid va sorteando va sorteando va sorteando rivales y siempre y si no llorar quería porque llorar también llorar quería porque teníamos una cara de terror teníamos la lágrima hay un dato curioso lo que le iba a decir a Oscar yo el 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 Paris Saint Germain tenía un montón de partidos de no perder en casa llegó Madrid perdió perdió la Juventus también llegó Madrid perdió ahorita el Bayern también llegó Madrid y perdió próximo rival lo que pasa es que le van a trapar leña no y eso y eso y eso es lo que preocupa el próximo rival que que va a ir a sortear al Madrid es el próximo campeón de España y creo que le va a ganar siendo campeón de España no pero va a ir a ganar la Camp Nou no y eso es lo que preocupa el Madrid que hace muy buenos partidos afuera pero cuando está de local por lo menos esta temporada no está siendo tan fuerte y tan contundente y no ha tenido esa solidez que se le ha caracterizado a él en el Santiago Bernabéu o sea la Juventus te remonta un partido en la misma liga local con un penal pasa con un penal dudoso que lo mismo la misma jugada fue hoy de hecho yo se lo comenté a Jaime es penal o no es penal es lo mismo a mi penal es penal entonces creo que ahí es cuestión de criterio arbitral ahora si gana el Madrid opaca opaca la temporada de Barcelona oye si la si la gana si gana la Champions mira va a parecer que el Barcelona no puedo compartir tu opinión y casualmente antes de entrar antes de entrar al aire estamos hablando de eso me dice Flash si te pueden Liga Champions y Copa del Rey y solo 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 obtener chance de ganar una no ¿cuál escoges? no que solo obtener chance te van a elegir te van a elegir una solo una yo en forma particular elegir la Champions por muy Barça que soy o sea la Champions League te estás enfrentando a los mejores claro es lo que te da más el mejor para explicarle a los oyentes y a los que nos están viendo por Facebook es que Walter dice que el Madrid se mira ridículo que la la liga le entregó fácilmente faltando un montón de defensa si ya no lo alcanza ¿qué va a hacer? se va a ir a matar con Valencia y todo eso para tratar de alcanzar al Barcelona si ya no lo va a alcanzar ¿ah Walter? mira yo te lo voy a definir de esta manera la Champions League es la libra de clavos la liga es la libra de plástico y la copa del rey la libra de algodón ¿cuál pesa más de las tres? pesan igual pesan una libra pesan igual pesan igual siempre porque hay clavos de plástico pero es una libra siempre bueno mandamos saludos a los oyentes o a los televidentes que nos están viendo a través de Facebook Live saludos a Alfonso Marza Doni Medina Mauricio Hueso a mi amigo Not Rauda también que nos está viendo a Roger Valladares y a David Fernando por cierto dice Césia que le manda decir a Jaime que hable más fuerte y eso que está degustando un bombón está degustando después de tres semanas sigo enfermo sigo enfermo ya no vino mañana lo que sí es cierto y lo que no comparto con Walter que era lo que discutíamos era que Walter decía que bueno básicamente así me lo viste entender que si el que si el el Madrid había sido mediocre el votar la liga tan temprano yo te dije no fue inteligente más o menos lo que dice lo que lo que dice Flash mira cuando sabes que en enero febrero no alcanzas no te vas a exigir cuando te cuando sabes que el equipo que está con con el cual estás compitiendo es mejor que vos porque hay que hay que admitirlo el Barcelona es mejor que el Madrid en la liga y en la copa porque fue campeón no pero no jugaron entre ellos pero lo eliminó el equipo el Barcelona el Barcelona es mejor contra el Madrid en todos los torneos hasta que se encuentre con él porque lo elimina Jaime te hago una pregunta porque lo elimina en la comparación cuando el Olimpia queda campeón en la conca caflip si 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 lo celebré lo celebré era eliminado en la liga nacional es igual si 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 no 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 espérate espérate no 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 yo 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 le di prioridad yo en lo particular celebré porque creo que necesitábamos un triunfo internacional no me parate que no sé si está no déjenlo que hable déjenlo que hable no es que no sé si el micrófono está está ok no mira yo en lo particular celebré el título contra contra Santos de Guapil de la conca caflip porque porque mira fíjate que no sé por qué hablar si vas a jugar ese torneo ahí si lo vas a no ganaste un título pero espérate no mira espérate ustedes están hablando de la liga nacional ya estamos hablando de la champions no estamos hablando de prioridades pero contestá que te ya está metiendo al motagua ya bajo bajo saludamos a saludamos a Sergio Zavala también que en los saludos ahí se nos olvidó disculpa Sergio estamos hablando de prioridades y a Mario Ordamón Osorio y a Miguel Aguiluz el doctor que nos está viendo hablamos de prioridades por ejemplo cómo te explicas que el Madrid elimina a la Juve elimina al Atlético elimina al Bayern varias veces es campeón de Champions y lo saca el Leganés es cuestión de prioridades el Atlético de Bilbao lo tenía la vez pasada 1 a 0 hasta el minuto 86 un gol de Madrid que se lo dieron a Ronaldo solo porque medio la rozó no importa que se lo hayan dado el punto es el punto el punto es es cuestión de prioridades para el Madrid no es una prioridad la Copa del Rey el definitivo el definitivo que no lo es que no quiere decir que no quiere decir que no quiere decir que tenga la obligación de ganarla porque la tiene pero no es una prioridad no es prioridad ¿cómo te explicamos por ejemplo que el año pasado en Barcelona se jugó el pellejo en la liga hasta la última jornada intentando ganarla ¿por qué el Madrid que se aprecia de ser el equipo que viene de atrás el equipo de las grandes remontadas ¿por qué no hizo lo mismo este año? ¿por qué no se pudo? ¿por qué no se pudo? ¿por qué fue un equipo que sigue invicto o sea es un equipo que sigue invicto el Barcelona sigue invicto un recordatorio histórico el Madrid de la temporada dos mil seis dos mil siete iba diez puntos por debajo del Barcelona con Capello lo remontó y remontó y fue campeón ¿y este año qué? ¿cómo lo explicas? y aquel cuadro era inferior a este que tiene el Madrid ¿cómo pelea esto por el Madrid? no 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 es que en su justo en su justa medida en su justa medida alguno de ustedes dos ha ido al Santiago o al Estadio del Barcelona yo lo conozco por fuera el que andó y vi el Bernabéu de Lejitos y vos no no yo vine ahí no me pasa el colectivo las actividades no decía era por Cibeles aquí todos ey señores aquí todos somos descendientes de dieciocho conejos y estamos peleando por equipos estamos peleando por equipos de Europa yo creo lo tengo la única vez que suspirieron de Honduras fue cuando vinieron a colonizarnos mejor vámonos a la pausa comercial porque ya ya toca la pausa comercial gracias a Sportler y América sigue tu línea marca tu línea con Sportler y América ubicados en los mejores centros comerciales de Honduras también importadora de vehículos Jiret no vendemos tu vehículo realizamos tu sueño estamos ubicados en Puerto Cortés dos calles cuatro y tres y cuatro avenidas frente a Super Barato también óptica visión plus salud visual al mejor precio nos especializamos en el cuidado de tu salud visual estamos ubicados en el barrio Los Andes catorce calle diez avenidas edificio milenio San Pedro Sula Cargo a cinco cero cuatro garage somos una empresa responsable que le aplica los productos de la mejor calidad para que tu equipo para que tu carro ande tocadito ande limpio oloroso estamos ubicados en la prolongación de la avenida junior atrás del hospital del valle en la colonia se me olvidó el nombre Buenos Aires Cargo a cinco cero cuatro garage somos detalladores en serio también estamos quieres ir a comprar las mejores carnes los mejores lácteos y también en la barrotería ahí están los hermanos Pedro los hermanos Pedro ahí en Mercado Dandy pasaje principal local dos cuarenta y seis ahí nos pueden llamar también a los teléfonos veinticinco cincuenta y dos setenta y uno setenta y cuatro a los celulares noventa y nueve setenta y nueve diez y nueve veinticinco y treinta y tres veintinueve setenta y siete cero cero aquí en San Pedro Sula las mejores carnes de res de cerdo de pollo los mejores lácteos y lo mejor en abarrotería ahí está en carne lácteos y abarrotería hermano Pedro ¿Quieres reparar tu carro en un lugar seguro? ve a Taller Los Ángeles ubicado en el barrio Guamilito cuatro y cinco calle Nueva Avenida teléfono veinticinco veinticinco veinticinueve setenta veintiséis ahí nos va a atender su propietario Madiego Maíz también llegamos cortesía de la burrita loca la burrita loca comida cien por ciento catracha donde tenemos la fulmiquis la aguacatera la enquesillada la encasquetada y las mulas hay excelente comida la burrita loca ubicado en Colón Universidad veinticuatro calle ocho y nueve avenida casa número cuarenta y dos también estamos por cortesía de Taco Jacobo el rey del taco veinticinco doce cuarenta sesenta o al whatsapp noventicuatro cuarenta y dos veintidós cero cero también contamos con servicio a domicilio bueno si necesitas un taxi pide tu taxi ya a veinticinco cincuenta y tres noventa y tres cincuenta y siete o al noventa y seis noventa y siete ochenta y cuatro treinta y cinco pide tu taxi ya a tan solo clic viaja seguro y también si tienes un negocio de servicio a domicilio o quieres controlar a tus vendedores la solución perfecta la solución perfecta para tu negocio se llama GoTrap GoTrap te permite recuperar el control y le permite centrarse en su negocio marca al noventa y seis noventa y siete ochenta y cuatro treinta y cinco flash después de la pausa vamos a leer todos los comentarios que tenemos en el Facebook Live pasamos constantemente por las décadas si buscas lo último en tecnología deportiva ven a Sportline America la cadena de tiendas que deja a tu alcance las mejores marcas deportivas reconocidas a nivel mundial un espacio donde los expertos en deportes te brindarán todo lo que necesitas en ropa y accesorios para que domines el juego con los mejores implementos deportivos búscanos en los centros comerciales más grandes de San Pedro Sula Tegucigalpa La Ceiba y ahora en Choluteca Sportline America las mejores tiendas deportivas de Honduras ¿Necesitas un auto? Importadora de vehículos Jire somos miembros de las mejores subastas de vehículos en Estados Unidos hay más de cincuenta mil autos solo para que tú escojas nosotros te lo buscamos tú lo escoges te lo compramos te lo embarcamos y te lo desaduanamos firmamos contrato por escrito en que somos responsables de tu vehículo y el valor pactado desde un principio para más información busca nuestra página de Facebook nos encuentras como importadora de vehículos Jire o llámanos a nuestras oficinas veinticinco sesenta y cinco cero uno sesenta y nueve o a nuestro móvil noventa y nueve veintiséis ochenta y cinco sesenta y dos nuestra mayor carta de recomendación son nuestros clientes estamos ubicados en la ciudad de Puerto Cortés Barrio del Centro entre tres y cuatro avenidas segunda calle frente a supermercado super barato visítanos y te ayudaremos a obtener tu vehículo a precio de vendedor importadora de vehículos Jire carnes, lácteos y abarrotería hermano Pedro venta al mayor y menor de lácteos variedad de carnes res, cerdo y pollo contamos con un gran surtido de productos de consumo en nuestra abarrotería ubicados en el mercado Dandy San Pedro Sula pasaje principal local número doscientos cuarenta y seis puedes hacer tus pedidos llamando al veinticinco cincuenta y dos setenta y uno sesenta y cuatro o al celular noventa y nueve setenta y nueve diecinueve veinticinco y el treinta y tres veintinueve setenta y siete cero siete carnes, lácteos y abarrotería hermano Pedro servicio, higiene y calidad nueva alternativa en transporte privado desde un clic o desde tu celular pide tu taxi ya llámanos al veinticinco cincuenta y tres noventa y tres cincuenta y siete y pide tu taxi ya síguenos en Facebook como pide tu taxi ya y a tan solo un clic viaje seguro Bueno, continuamos en vivo en Foro Deportivo Honduras así que un saludo para toda la gente que está conectada ahí en el en el Facebook Live un saludo para para David, para Roger Valladares, Didier Matoso todos un saludo para ellos ahí aquí estamos gozando un poco pero tranquilos Saludos al amigo Arrax Mayorga que nos escucha ahí en la Lima Arrax es esposo de una compañera mía de trabajo Elisandra que está ahorita recuperándose que se recupere pronto Elis Saludos para él, a la gente que está conectando ahí está chateando, compartan la transmisión compartan la transmisión, no solo estén poniendo un montón de cosas que están poniendo ahí y también pueden participar llamándonos al veinticinco cuarenta y cuatro trece veintiocho y o al noventa y seis cincuenta y ocho cero cero cincuenta y siete para los boletos del primer partido la semifinal Real España Real España Maratón Este sábado cortesía de Taco Jacobo Taco Jacobo está dando dos boletos que se los digo, vamos a tener hasta el viernes porque hablé con el propietario y el día sábado a las dos de la tarde pueden llegar al negocio de Taco Jacobo identificándose como ganadores de Foro Esportivo Radio a traer su boleto al de la Colonia Hernández Colonia Hernández, allá por la Colonia El Prado Ya sé que sería mejor que él lo mandara para acá y que lo pasara recogiendo el viernes el ganador Exactamente Voy a hablar con él, voy a hablar con él, ¿verdad? Si se puede Para que el ganador se presente aquí en la radio Si no, porque vayan allá Entonces, empiecen a llamar, por favor 25, 44, 13, 28 25, 44, 13, 28 o 96, 58, 00, 57 Bueno, entonces, hoy hablamos Ya hablamos de la Champions Europea Ahora vamos a hablar de la Conca Champions aquí del área de nosotros Walter, hoy se juega la final Es correcto, así es La final de la Conca Champions El partido de vuelta se está por comenzar en unos minutos allá en el estadio Akron en Guadalajara Tenemos aquí comunicación en línea Vamos a estandarle en este momentito Foro Deportivo, buenas noches Aló, buenas noches Hola Aló Buenas noches Se escucha allá al fondo Espérame, espérame Vamos aquí ya Aló Aló Bueno, ahí lo escuchamos Dale, dale, ahí lo Hola Walter Flores Cristian Moreno, dile Santa Cruz de Jehová De Santa Cruz de Jehová Te están escuchando a vos, Walter Ey, hermano, la bendición La bendición Full sabio, dile Full sabio Es que es Copaneco el hombre Ah, ya ves Y anda, ¿y el sabio cuándo juega? ¿Cuándo juega el sabio? Un abrazo, saludo Saludo, saludo Dale, Cristian, un abrazo Vamos con el lloro Ah, vamos con el lloro Dale Cheque Saludos Saludos, entonces, hasta Santa Cruz Saludos a Roxana Rivera Que nos está viendo Gran Olimpia Gran Olimpia y Gran Real de España Gran Madrid, perdón Va a tener problemas aquí Bueno, buenas noches Buenas noches Buenas noches Aló, Foro Deportivo Buenas noches Buenas noches Buenas ¿Con quién hablamos? Sí, me felicito Muchas gracias ¿Quién nos llama? Habla Hablamos José De aquí 36 Ah, bueno, saludos ¿Va a participar en los boletos? Eh, no, hermano Solamente para felicitarnos por el programa Y que gana la máquina el sábado Ah, bueno, muchas gracias Ok, feliz noche Bueno, igual Gracias, gracias Bueno, recordamos entonces Que están abiertas las líneas telefónicas Para que se anoten Para el sorteo de los boletos Para ir a ver el clásico San Pedrano De la semifinal El día sábado Al estadio Morazán El derbi, el derbi Real España Maratón Correcto, así es Entonces, Walter ¿En qué estábamos? Estamos que En este momento Está por comenzar el partido En el estadio Agro En Guadalajara Lleva la ventaja Las chivas 2 a 1 Después de haber ganado en Toronto Eh Podemos decir Una pregunta, Walter Sí Ya es tiempo O ya tienen obligación Los equipos de la MLS De ganar Un torneo tan importante ¿Cómo es? Yo pienso que no solamente La MLS Solo el Galaxy lo ha ganado Y se lo ganó a Olympia En la final Pero lo que pasa Que no con el formato Conca Champions Sino que con el formato anterior Eh No, 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 no Sí, pero Es decir Eh Solo el Galaxy Ha sido el único equipo Que ha sido campeón De Conca Caf Zapriza Zapriza 2004 Zapriza No, no No, no, no No, no Me refiero a los equipos De la MLS Ah, ok Sí, sí No, equipos de la MLS Solo el Galaxy Ha dado la cara En tantos años Por la MLS Pero ¿Por qué no? ¿Por qué está joviando Centroamérica? ¿Por qué no puede ganar Centroamérica? No, 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 no No, no, no Hablo Es que la pregunta La pregunta era Si ya tiene obligación La MLS De ganar un torneo Como esto Por ejemplo Hoy tiene Toronto está obligado A ganar hoy Al Guadalajara Por ejemplo Por toda la inversión Que tiene No, es que no solo eso Es una final Es una final Sin la obligación De ganarla Entonces no No, no, no Por ejemplo Porque puede llegar Puede llegar El Alianza de El Salvador En la final Contra el Guadalajara Y la obligación La tiene el Guadalajara No, también El Alianza No, no Obviamente Porque ya estás ahí A lo que me refiero Es que hay equipos Que llegan a las finales Que no son favoritos Diferentes Hay equipos Que llegan a las finales Y ya es un logro Llegar a la final Y ya ganaron Llegando a la final Ahora bien Una cosa importante Que esto nadie ha hablado Esta mañana Estaba sintonizando Los medios extranjeros Y mencionaban Que Chivas En este momento Tiene una situación Precaria En lo económico La pregunta es ¿Qué tanto Esta situación Pudiera revertir Contra el equipo De Guadalajara En nada Recordemos Que está pasando Que le deben salarios En nada Un tema que es muy conocido Aquí en Honduras También No le deben salarios Lo que le deben Son premios Pero son premios De un tamaño Bastante grande Le deben Un año de premios Y no creo Mira Este equipo Está bien unido Lo que es el equipo Están muy Muy cercanos Almeida Que se Se escuchan voces Ya que Será el Sucesor De Osorio En la selección Creo que le queda Grande esa camisa Almeida Todavía Veamos Veamos Hay que buscar Una talla Más chiquita Hay que ver Lo que sí Lo que sí Es que lo obligado Hoy por inversión Es el Toronto Pero Guadalajara Está ahí Que lo manden a tomar Es lo que me están ofreciendo A mí ahí en el chat Ajá Mira Mira Para que le quede la camisa Ya no No lo veo No sé si me corrige También Walter En los últimos Tres o cuatro partidos Guadalajara No ha podido ganar En su cancha Walter Así es Y si un equipo Que tiene problemas Para ganar en su cancha Puede entrar En estado de ansiedad Pero no En semifinal Le ganó Un poco Socado A Seattle 1-0 Pero le sacó Hay una presión Añadida Te voy a decir algo Toro Te puedes ganar de visita Perfectamente Tiene un equipazo Tiene un equipazo Perfectamente Tiene a Jovinko Tiene a Bradley Tiene a A Gema A Bradley A Altidor Oye te hablo raro Es que Es que Es que el profesor Allá Vaya Altidor Yo soy Altidor Altidor Fíjate que El portero El portero Bono Es el que El que lo miro flojito Bono Bono Si si Portero Bono Irlandero Vamos a ver la llamada Vamos con llamada Vamos con llamada Es el punto Es el punto débil Aló buenas Buenas tardes Toronto Buenas Buenas Este Aquí está el partido Ahorita ya va a empezar Ah Este va a partir Este rato con Chivas Ya va a arrancar En unos 10 minutos Ponga los canales mexicanos Ahí lo van a poner Ponga Sport En Televisentro También lo van a pasar Ah en Televisentro Si si lo van a pasar Pero si quieres escuchar Bueno bueno Recuerden recuerden Los boletos Los boletos Por cuestiones de Que es lo que miramos más Yo me inclino Porque Guadalajara Se lleva el título Es un equipo popular Así que Yo espero que Gane Chivas Mira Chivas va presionado No clasificó La liguilla Ahorita quedó Creo que En el treciavo En el catorce lugar Una muy mala temporada En la En la liga De ellos Entonces ellos Llegan bastante presionados Toronto Siento que tiene La obligación Porque ya hace No se hace Cuánto Guadalajara Se ganó Eh 17 años La final contra la Olimpia Bueno Si Bueno entonces Pero los dos Van presionados Más va Más va Toronto Algo es una cosa Que no hemos resaltado Y es que el árbitro De esta noche Es un juez Hondureño El árbitro Oscar Moncada Va a impartir justicia Lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Oscar En la liga también Y lo está haciendo bien Si el partido por ejemplo De España Contra Honduras Progreso En el progreso Oscar Fuimos juntos a verlo Cero incidencia arbitral El arbitraje fue Bastante correcto De parte de Oscar Moncada Yo considero de que De que Mira hay dos Hay dos Hay dos Hay dos arbitrajes Por lo menos Hay dos árbitros Perdón Hondureños Que están haciendo bien las cosas Saíd Martínez Saíd Martínez Y Oscar Moncada Creo que son Los que están ahorita Arriba Arriba Los que van a sacar la cara Por el arbitraje hondureño Y esto es muy importante Que Oscar Moncada Pite Una final de Conca Champions El próximo salto Y esperemos que sea Un torneo internacional De selecciones No creo No creo No creo No creo No creo Es que están riendo Sego Están criticando Es que si Me tienen entretenido Esto No la verdad Ustedes son los que están entretenidos Allá hablando de la de esa cosa Sí hombre No la verdad que Añadiendo creo que El presionado es Toronto Por el equipo que tiene Tiene que ir Tiene que ir a ganar Bueno América le fue a hacer un juegazo En el Azteca Por tradición Ya pueden ir a jugar a Nicaragua Y van presionados No pero creo que Chivas En esta instancia Chivas ahorita Ya es una final Un 2 a 1 Creo que tiene que estar concentrado Tiene el equipo Sí estamos claros Lo tiene Puede ganar Incluso le puede ganar No veo O sea yo a mi criterio Chivas va a ganar ¿Sabe qué pasa Oscar? Es un fenómeno bien extraño Con Guadalajara Porque Si bien es cierto Solo juega con mexicanos Pero la inversión que hace Con uno o dos jugadores Es extremadamente cara ¿Cuánto costó Pizarro? 18 millones de dólares 20 ¿Cuánto te costó pulido? Lo que pasa Lo que pasa Que cuando Te elevan los precios Ellos no pueden llevar extranjeros Entonces cuando quieren Jalar a los mejores futbolistas Del fútbol ahí Que el semillero No Semillero no De los otros equipos De la liga mexicana Pachuca es el semillero Espérame Espérame Que a ellos le venden caro Exactamente ¿Me entiendes? Si vos juegas en el Cruz Azul Y sos bueno Yo te digo Bueno Quiero comprar Ah bueno A Chivas se lo vendemos A 20 millones Correcto Sí Entonces en otro lado A otros equipos Por eso que mejor traen extranjeros Porque ahora es más barato Sí En caso que Chivas se ha alimentado Casi de todo el Pachuca Son jugadores que vienen de ahí Y de ahí Pero para competir Así como te dice Flash De Chivas salió Chicharito De Chivas salió Carlos Vela Tiene este delantero Godínez La Chofi López Son gente del equipo Sí Pero el caso Esisneros Sí Acordate Te voy a decir algo Acordate que Así como dice Flash Se tiene que reforzar De otros jugadores mexicanos Que andan bien Para poder competir Ah no claro No pero eso ha sido históricamente La historia Imagínate Ese equipo que tiene Tigres Con Guignac Con aquel chileno Tiene unos Vargas Tiene jugadores Son monstruos Lo que pasa es que Eso nos llevaría Otro Otra oro Un tema Es difícil competir Contra equipos como Tigres Jaime te voy a poner un ejemplo El Chivas quería comprar a Quino ¿En cuánto se lo vendían? 15 millones 15 millones Y el más caro Y el más caro Que acaba de comprar Es Pulido Y lo compró Lo compró en 18 En 18 Sí Ajá Y Pizarro Y Pizarro te costó 16 Y Pizarro te costó 15 16 O sea básicamente Mejor trae Mirá lo que hizo Tigres Tigres contra todo Guignac Creo que le costó Como 10 millones 10 millones El caso es que con Pizarro Tienen un proyecto Para venderlo Ya Ya mencionaron que se va Se va ahorita un millón Se va ahorita Después del mundo Oye pero usted vea Ese fenómeno Con los equipos mexicanos Ahorita que Guignac Ha sido un extranjero Relevante Preponderate Han traído Otros franceses Y nos han dado bola Menés ¿Han llevado? Han llevado Han llevado Perdón Han llevado Otros franceses En la América Han traído Bueno Ahorita con Javier Menés Y me recuerdo En los noventas Que llegaron los rumanos ¿A qué? Dumitres No llevó En lo de Dicci No llevó Llegaron a Atlante Llegó Velo de Dicci ¿Recuerdas? Velo de Dicci Correcto Llegó François Monvillic Ajá Correcto Era la moda Los cameruneses Calucha Calucha Correcto Es moda Pero Calucha El de Sambia Quien era un alemán Y era un alemán Y era el joven hacker El entrenador de la América Aquel alemán Walter Que jugó el Mundial del 94 Mauricio Gaudino Berl Schuster También jugó Berl Schuster Hubo en Puma Gaudino jugó con América Zamorano De hecho yo recuerdo Michel Butragueño Michel Butragueño Yo recuerdo a Schuster Que vino a jugar aquí Contra el España Un amistoso Con Pumas Hace como No creo No, 26 No, no, no Fue un amistoso Fue un amistoso Ganó dos goles De el pájaro Cristian Domín Sí, el pájaro Sí, 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 sí Vaya pues No manches Vamos a la pausa comercial Entonces ya después Del fútbol mexicano Esto nos trajeron Un poco No, era conca champions Era conca champions Sí, pero terminaron hablando Como no manches Güey Entonces vámonos A la pausa comercial Ya vamos a regresar Con más información Sobre la liga nacional Y las semifinales De la liga Que se van a poner buenas Desde el fin de semana Del día sábado La apuesta La apuesta Vamos a cerrar Esa apuesta también Después de la pausa comercial Pasamos constantemente Por las décadas La maldita del tiempo Somos Si buscas lo último En tecnología deportiva Ven a Sportline América La cadena de tiendas Que deja a tu alcance Las mejores marcas deportivas Reconocidas a nivel mundial Un espacio Donde los expertos En deportes Te brindarán Todo lo que necesitas En ropa y accesorios Para que domines el juego Con los mejores Implementos deportivos Búscanos en los centros Comerciales Más grandes de San Pedro Sula Tegucigalpa La Ceiba Y ahora en Choluteca Sportline América Las mejores tiendas Deportivas de Honduras Necesitas un auto Importadora de vehículos Importadora de vehículos O llámanos a nuestras oficinas Hermano Pedro Venta al mayor y menor De lácteos Variedad de carnes Res Cerdo Y pollo Contamos con un gran surtido De productos de consumo En nuestra abarrotería Ubicados en el mercado Dandy San Pedro Sula Pasaje principal Local número Doscientos cuarenta y seis Puedes hacer tus pedidos Llamando al Veinticinco Cincuenta y dos Setenta y uno Sesenta y cuatro O al celular Noventa y nueve Setenta y nueve Diecinueve Veinticinco Y el Treinta y tres Veintinueve Setenta y siete Cero siete Carnes, lácteos y abarrotería Hermano Pedro Servicio Higiene y calidad Nueva alternativa En transporte privado Desde un clic O desde tu celular Pide tu taxi ya Llámanos al Veinticinco Cincuenta y tres Noventa y tres Cincuenta y siete Y pide tu taxi ya Síguenos en Facebook Como Pide tu taxi ya Y a tan solo un clic Viaje seguro Freedom Freedom Foro Deportivo Honduras Bueno regresamos Son las seis Y cuarenta y dos Minutos Aquí en San Pedro Sula Estás escuchando Foro Deportivo Honduras Por Freedom Noventa y seis Punto uno Y ya entramos Entonces A lo que nos gusta La Liga Nacional De Honduras Que ya se vienen Las semifinales Y anda un Globo sonda Anda un rumor Por ahí Son rumores Son rumores Son rumores Esperate que dicen Que van a deshacer A maratón Es cierto Que el Olimpia Le va a llevar Cuatro jugadores Ah pues ya estoy ¿Es cierto Jaime? No, no, no Nos ocupamos Nuestra reserva Es demasiado buena Como para llevar Hoy me voy a llamar El jugador del maratón O sea con todo respeto Bueno nos vamos a llevar Oye este Ya hablaste Si es corajoso Ya hablaste en serio Cuatro jugadores Cuatro jugadores del maratón Cuatro jugadores del maratón Es un jugador del Olimpia Presta la guitarra Y de reserva Presta la guitarra Que ya hablo bastante ¿Cuál reserva de Olimpia? Si yo digo Ey si solo Si Olimpia Solo sacaba a Chirino A Kioto A Salas Kioto lo compró Eh Eli lo compró A Roger Rojas Alex López Garrido ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Usted tiene gente de 25 años Ah hombre Es gente de 25 años El rojo ya tiene 28 Astorita sacan a ese Alex Axel Axel Y es lo mejorcito ¿Qué tiene Olimpia? Son tan buenas las reservas de Olimpia Que tuvieron que contratar a Ronnie Martínez Ronnie Martínez A Lotto Diego Con parada a Jonah Tampas Históricamente Históricamente El Olimpia es un equipo Que te contrata Y contacta a los mejores El equipo que te contacta A los mejores jugadores Este torneo Este torneo Maratón tiene los mejores Y lo ha demostrado Imagínate que tiene Henry Lomero Te lo pongo así John Paul Un jugador de Maratón Un jugador de Maratón Ahorita es titular en la Olimpia Uno Uno tal vez Dos Uno Línea por línea Un línea por línea Olimpia tiene Es mejor en nombres En nombre En nombre Ya dije En nombre En nombre Quitando el torneo De la CONCACAF Que ha ganado Olimpia En los últimos años Nada O sea En rendimiento En rendimiento En rendimiento Digamos En rendimiento Estado mejor En España Que ya tiene un título Motagua Que tiene título Y Maratón Que tiene Dos torneos Están en primer lugar Donde está el equipazo Que tiene El Olimpia Maratón También ganó La Copa Rossi Y la Copa Presidente Es cierto Y la Copa Presidente Fue acontecimiento Que hasta Estaban presumiendo El trofeo Recuerdo Pero preste la guitarra Casi no viene al programa Y cuando viene Usted quiere hablar Tranquilo Ajá Esa Copa Presidente Ustedes Las pusieron No Olimpia No igual Solo le quitamos La cuña Y va Es más Mejor decime Si vas a aceptar La apuesta Que te hizo Ok ¿Cuál va a ser La apuesta? Y aquí Y aquí Lo dijo No grité Aquí lo dijo Decime Vamos a aceptar La apuesta De ponerse La camisa Del equipo rival Todo el programa Todo el programa Si gana Motagua Jaime Se va a poner La camisa Del ciclón Si gana Olimpia Su servidor Se va a poner La camisa Del Olimpia En todo el programa ¿Pero nosotros Que vamos a ganar? Al que pierda Vamos a ponerle Algo más ¿Vieron? Ponerle algo ahí Que dispare Que cante los cantos De la barra El equipo contrario No, no Eso no No, porque tiene que estar Aquí en la cabina Si se va para afuera No, eso no Eso no Que esté dentro De la cabina Nada más No, que traiga algo Para la garganta Bueno, saludamos A la gente Que todavía está escribiendo Pero Esperate, pero Esperate Nos estamos ignorando Esperate, hombre Que tenemos que cerrar La Cerra pues Hay que cazar la apuesta Yo hice el reto Le hice porque Yo creo que él es motagua Pero creo que no es motagua Moisés Estaba viendo Para el gol Del clavaquín Le dijeron ¿Cuál de los dos te gusta? Ahí hay que meter el gol Mira, no es motagua Este no es motagua Este no es motagua Este no es motagua Cerráselo 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 Tranquilo Tranquilo Ya está aceptada la apuesta Y el que pierda Trae un refresco para todos Cabal Está barato Cabal Ahí está Y la burrita loca también Está cerca Está cerca La burrita loca El que pierda o gane Va a disparar Va a disparar la burrita loca Correcta Ahí está bien la apuesta Le recordamos las entradas Llamen, llamen, llamen 25441328 25441328 9658 0057 Saludamos a la gente Que nos está escribiendo No los estamos ignorando Solo que no podemos leer Tanta cantidad de comentarios Les agradecemos su sintonía En el Facebook Live A todos Bueno, a todos Pues a todos los que Están escribiendo Pues se están divirtiendo También Flash Bueno y no Pero esos rumores Que andan ahí Que dicen que El Olimpia se lleva A Lacayo A Junior Lacayo Se lleva Genro Romero Está confirmado Ajá Cristian Calix Y John Paul Suazo John Paul Suazo Estás hablando de una base Pero esperate También Genro Romero Pero todos Aparte De Lacayo Que los papeles No son de maratón Ni nada Que puede negociar Con el equipo Santos de México O el Olimpia O el representante Sí, el representante Pero es más Bueno, no sé Si todavía está Con Santos Pero el representante Pero los otros jugadores La mayoría Tiene contrato Por seis meses Tengo entendido yo En maratón Pero según la ley No lo desbloquea Vos puedes negociar Con un jugador Que solo tiene Seis meses de contrato Bueno, eso pasó Con Caetano Y con Acosta De la España Correcto Exactamente Oscar, pero ya en el caso De la institución De maratón ¿Qué opinas? Yo opino De que Lacayo se va No, Lacayo se va Pero ya jugadores De la casa No, maratón Sí, ellos no Bueno, pues no vivían Del fútbol No, ese es otro punto También Por la familia Y todo Por la familia Y todo Emil Emil lo que iba a ir a China Allá traía billetes Traía billetes No, necesidad De ir a otro tipo Pero ya Un cipón Te vuelve a poner Y siendo Por firmar Te doy millón y medio Papayito No, se va Casa, carro Casa, se va Y siendo objetivo Y quitándome la camisa De maratón Y siendo objetivo Desde el punto de vista Futbolístico A mi criterio Si tienen la oportunidad De irse a Olimpia O Motagua Que se vayan Tienen las condiciones O sea, Cristiano De hecho Motagua hizo lo mismo Con este jugador Walter Martínez Betanco Que en su momento En Manifel Los temas que están En el aire Son No, no, no Muchachos Hasta que vos Hasta me arrebataste El micrófono Ahorita Miren Están viendo Nosotros estamos Hablando de ser violencia Y estos dos Motagua y Olimpia Caí y se agarra No, no Estamos ni cerca No, no Yo ya te dije O sea Y lo sostengo Le tengo más miedo Real España y Maratón En una semifinal O en una final Que en Olimpia Así de simple Mira Así de simple Ahora Es divertido Que lo diga Un equipo Es divertido Es que mira Es que no puedo Ni responderle Porque digamos El clásico nuestro Es contra Zapriza No es ni contra Motagua A eso me refiero A eso me refiero A eso me refiero Este ya se elevó mucho No, no ¿Qué quieres que te diga? Nos vemos mañana Nos vemos mañana Ya está timpareando Buenas noches muchachos Buenas noches Nos vemos mañana A la misma hora A la misma radio En el mismo canal De Facebook Y de YouTube también Ahí nos chequeamos mañana Esto fue Foro Deportivo Honduras Buenas noches